La presidenta de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología llama a la población a tomar medidas para contribuir con las acciones tendentes a erradicar las hepatitis virales, es decir, A, B, C y D, que son la segunda causa de muerte por infección a nivel mundial. La doctora Clary Almonte explica que la hepatitis se puede prevenir, en el caso de la A, con la higiene y el lavado de manos, además de la vacuna. La hepatitis B es la primera vacuna que se le pone a un niño, pero luego los adultos tenemos que ir a un médico para que nos haga pruebas para saber si tenemos que volver a vacunarnos para hepatitis B, o sea, lo que sería un refuerzo. En ese sentido, resalta que los adultos deben saber que hay que realizarse prueba de hepatitis para determinar si necesita o no el refuerzo contra esta. Que los adultos nos vacunamos y que tenemos que saber cuál es nuestro estado inmunológico, o sea, yo tengo anticuerpos, yo tengo protección como hepatitis B, generalmente el personal de salud se hace esta prueba, pero la población general tiene que asistir o tiene que solicitar o tiene que saber que esta prueba se hace y que yo pueda asistir a cualquier centro de vacunación de adultos y que esto se puede provocar de manera gratis. La gastroenteróloga Clary Almonte precisa que las hepatitis B y C son asintomáticas. La hepatitis C tiene la ventaja de que sí se cura, a diferencia de la hepatitis B, que no tiene cura pero sí vacuna, la hepatitis C puede erradicarse totalmente porque tiene un tratamiento fácil de llevar, bioral. La presidenta de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología dice que la importancia de tratar la hepatitis A y C radica en que se puede evitar un futuro cáncer de hígado que inicia con cirrosis hepática. Martina Espinal, Noticentro. 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 Gracias.